Ignoraba totalmente lo que hacían con los migrantes, pero empecé a acercarme a ellos, a estar con ellos, a huirlos, y empecé a descubrir que los asaltaban, que las mujeres las violaban, los mataban. Y empezó un camino sin reversa de defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes, sin saber realmente a qué me estaba metiendo, sin conocer nada, nada de derechos humanos. Era tomar una decisión, o quedarse callado, esconderse, tener miedo y huir, salvar el pellejo, o quedarse y enfrentarnos. Si yo pensamos en mi familia, mi palabra pesa, la voy a utilizar para bien. Si muchos callan, les da miedo porque por lo que tú quieras, yo voy a hablarlo, no porque sean muy valientes, sino porque es para mí una necesidad de conciencia, el hacerlo y cubrir los riesgos. Porque finalmente, tú vas a llevar a la luz lo que pretenden tener en lo oscurito. Entonces, mi acción, la denuncia, es contraria a la opacidad. Porque también el denunciarlo y el hacerlo visible es un acto de justicia y de lealtad para con quien tú estás defendiendo. Cualquier causa que te combinen a ti, si tú la puedes hacer, la haces, cualquier caso. Cuando la gente, más gente, se va identificando con nosotros y va expresando a través de lo que decimos, su rabia, su indignación, su frustración o sus esperanzas, creo que también le vamos pesando más y vamos a hacer un costo político muy alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!